¡Huanca! ¡Atención! ¡Habilitado! ¡Habilitado! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Señores, la primera foto de Armani! ¡Atención! 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 ¡La ropa y no la detención! ¡Señores! ¡De vuelta! ¡Atención! ¡Eso! ¡Oh! ¡Armani, señoras y señores! ¡Está Armani, Torruel! ¡Armani, Otárez! ¡Citaro! 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 ¡Armani, Otárez! ¡Armani! ¡Señores, señoras y señores! ¡Atención! ¡El querido Sarabi! ¡Alautaro! ¡Sanacho! ¡A los arcos de los listeros! ¡Abrace, Notable! ¡Artero! ¡A la mano, Armani! ¡Eso! ¡Voyitado! 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 ¡Leyko para Sanax! ¡Vale! 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 ¡Vala! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!